¡Largaron el premio J.B. Dark! Trata de hacer la volantía rápidamente por el centro de la pista. El 8 estira medio cuerpo de ventaja sobre el 7. Gana terreno el ponente, el 6. A la cuarta colocación abierto el 10. Este viene presa yendo el 9. Más atrás el 1 y el 3. En busca llave la señal indicatoría de los 600 metros. Ha rodado el competidor número 3 a la altura de los 600 metros. Hay lucha en la volantía. El 6, el 7, el 8. Varios cuerpos el 10, el 1. Más atrás el 9 y el 4. Enfritan la demarcación de los 400. Se aprestan a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo hace de estos estantes abierto. Domina el 8. Saca ventaja sobre el 6, el 7. Más abierto el 1 por el centro de la pista, el 10. Últimos 200 metros para el disco. Se va afianzando a la vanguardia. El 8 va estirando ventaja sobre el 1. Por dentro el 7, más abierto el 10. Último 120 metros para el disco. Siempre el 8 que enseña el camino. Dos cuerpos de ventaja sobre el número 1. Último 50 metros para el disco. Por dentro el 8 se impone. Con ventaja sobre el número 1. Varios cuerpos el 7, el 10. Y cruzaron el disco. Que sea la de los 200 metros para el 25.